Soy María Jesús Roja de Colomé de Pérez, pero soy conocida hasta como la piedra, como tití, la tití de Yalitagua. Nací aquí, metí aquí, solamente leí a Yalitagua cuando iba a estudiar, pero quiero tanto este pueblo. Y María de la Laureano de Villanueva. Y el bachillerato lo hice en Marquisimeto, en mi maculada Concepción. Yo soy tarvisiana. Me fui a Mérida a estudiar, pero no aguanté la ausencia. Yo me inicié como maestra estadal en la Laureano de Villanueva. De la Laureano de Villanueva, como no habían alumnos suficientes, pasé a La Piamas, una escuelita que adoré mucho. Duré muy poco tiempo, pero me cayó muy bien. Hacíamos el receso en el Sanjón. Como estaba el verano, podíamos meternos hasta allá. Me costó mucho salirme, pero me dieron cargo para la rural, hoy el consuelo de Rodríguez. Bueno, yo fui presente al consejo en dos oportunidades. En el 60-61, 61-62. Yo conocí todos los barrios de aquí y de Yalitagua, los campos. Porque cuando eso no había acueducto, el acueducto no era suficiente. Y se repartía en los barrios y en los campos el agua en pipote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!